¡Hola gente! ¿Dónde estáis? Soy Mcecronody y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo un vídeo donde consigo un récord mundial en el mapa nuevo de Templo Perdido No sé si lo sabéis, pero Templo Perdido ahora se puede abrir la puerta del medio, la puerta final del medio Es la primera vez que se puede abrir en la historia del mapa Bueno, a ver, desde siempre no ha sido así porque hubo un buku una vez que se abrían todas las puertas y se abriera del medio Pero legalmente, sin bugs y sin glitches, nunca se ha abierto, así que... Así que nada, voy a dejar la partida, gente, donde me hago el récord Os vais a ver la primera vez que me encuentro con la puerta del medio en Templo Perdido abierta Y nada gente, dejad un like, que se hace mucho, suscribiros al canal de YouTube Soy nuevo por aquí, por el canal y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! Corre, 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 derecha Saltamos Vale Ok, hay que ir por la izquierda, que no aprietes, por favor, no aprietes Vale, bien, bien, le sabe, le sabe, el Among Us corta Le sabe, le sabe al juego Aquí no llegamos Y aquí El yo no llego, el tampoco Y... Hemos pasado toda la vez, ahora Hemos hecho lo mismo Vale, que no, se hubiera el vídeo de la racha No sé, de momento, ojito, la racha de 6 no está mal No está mal, no está mal No te puedo creer lo que estoy viendo, tío Está volviendo a pasar el mismo bug Por el cual quitaron todos los mapas de la anterior temporada, tío Mírate esto Está volviendo a pasar, tío Hostia puta falga, hay que arreglar los bugs, coño Van a quitar todos los mapas, literalmente Mírate esto O sea... Ay Dios, qué asco O sea, básicamente por este motivo quitaron un montón de mapas la temporada pasada Por culpa de eso Y ahora la ha vuelto a pasar otra vez Así que... A lo mejor voy a quitar, literalmente, todos los mapas que tengan gravedad Todos fueron Respawn Última fila A ver si me dejan alguna casilla por la izquierda para ir Sería bien A ver Vale De momento chill De momento chill El Among Us ahí a tope también ¿Cómo le sabe al Among Us, eh? Le sabe, le sabe El Among Us, bro, es como uno para uno realmente toda la partida Yo versus Among Us Por aquí Y ya estaría, todo puro para mí Otra vez Fall Guys 1, Among Us 0 No, Fall Guys 2, Among Us 0 De momento El Among Us llegó primero antes Ah, ¿sí? No me acuerdo ni qué prueba he jugado antes, sinceramente No sé ni qué juego Estamos a 7 victorias de las 6.900 Ojito Y vamos muy bien, realmente No llevan ni 4 al directo Vamos muy, muy bien Vale Vale Vale, por ahí es recto Ese martillo va a venir para aquí 100% Vale, es la última, tú Ya está Puto Among Us Vamos allá 6 muertos Me la juego a ir por aquí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Faltan 3 Faltan 2 Falta 1 Ya está Vale 11 Una prueba más antes de la final Creo que no toque festival Porque si toca festival Va a ser una mierda Festival de saltos Sin poder agarrar Contra alguien bueno Me va a matar fácil, ¿sabes? Bueno, si toca festival Me suicidaré con él Seguramente O sea, rollo la agarraré Y nos caemos los dos Y buena suerte, ¿sabes? Si viene a agarrarme Intentaré suicidarme con él ¿Qué puede tocar en la final? Pues puede tocar de todo Pero realmente Va a tocar o hexagonía O festival O rodado O super bola Esas 4 Son las que más tocan No quieres agarrar No es que no quieras Es que no se puede O sea, voy a 5.000 millones de ping Vale Es buena esa, ¿eh? Para récord Tocho La de hacer el busteo con eso Tío, está muy bien Esto por aquí Vale Vamos bien Empújame un poquito Ahí está Caemos directamente aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto ahora se cambia Y saltamos Por aquí Listo Ojalá Tocas un templo Una montaña No va a tocar Porque no toca nunca Es el segundo templo Que juego esta temporada Me han tocado dos templos hoy Que estamos hablando No entiendo nada Ojalá sea la puerta del medio, tío A ver Esto por aquí Izquierda De derecha Vale Recto Pues nada ¡Loco! ¡Qué cojones! Bueno, si es recto ya Vamos ¡Ja, ja! ¡Let's go! GG Pues nada Fuerte del medio Templo perdido GG, ganado Pues ya estaría Buena partida ¿Qué cojones? What the fuck, tío Quiero ver qué tiempo me he hecho 22.40 Creo que esto es récord mundial Y fuera coñas O sea, rollo Fuera todas las coñas Creo que esto es récord mundial De templo ¡C 모습 leesy naje de la calle! Unometro E Disability User Vamos a ver Te vamos a ver Comechat Fein Aside O sea, es Así La Isra Lucina